Ya estamos de vuelta Hugo y amigos televidentes para contarles que en el Centro Cristiano de Guayaquil se desarrollará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre la Cumbre Global de Liderazgo. Así es, en esta cumbre se presentarán personas exitosas que expondrán cómo alcanzaron ser triunfadores dentro de la sociedad. Veamos. En las instalaciones del Centro Cristiano, situado en la calle Pública y Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 4, se desarrolla la Cumbre Global de Liderazgo. Hemos tenido aquí nueve años en Guayaquil. Esta cumbre busca replicar experiencias exitosas de personas que han alcanzado a desarrollarse en un alto nivel. Este año vamos a tener a Jim Collins, que escribió el libro Good to Great, un gran libro de bueno a mejor. El presidente Pixar. Sí, estas son personas que han logrado éxito en los niveles más altos del mundo, en negocio, en la política, académicos. Y después vienen a la conferencia para decirnos cómo lo hicieron, cómo es que, qué fueron sus secretos, qué es las cosas que verdaderamente les ayudó a empujarle a un nivel mucho más alto. La cumbre tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre. Para mayor información pueden contactarse al teléfono 259-1900. La inscripción cuesta 40 dólares e incluye los snacks, la comida, todo lo necesario para disfrutar de un increíble tiempo, ser animado y verdaderamente invertir en ti mismo, tratar de alcanzar tu potencial. El aprender de líderes mundiales nos da herramientas para aprovechar y aplicarlas a nuestra vida y profesión, potenciando el liderazgo que todos tenemos. Informó Lorena Baque.